hola amigos de youtube hoy les queria mostrar de nuevo lps es una música como aqui veremos la coleccion la advertencia y bueno hay que abrirla uno de los viajes que hace la gracia para no gastar en el camino se llevan la comida desde aca las otras cuando ocupate bueno ahora no estoy en condiciones de acompañar a nadie no si alguna vez vas a córdoba al auto si voy a ir mamá me ayudas un poco mamá sacándole ahi va a cerrarse la puerta de mi casa mamá dale ahora segui grabando mamá aqui tenemos a sus lentes ahi y ahora la mascotita que es esto que es esto mi amor una foca una foca mamá me ayudas a sacarlo no 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 ah acero En esta juega feliz es un partido de fútbol entre los alemanes y el campo de concentración de... Mamá, tenés la tabla otra vez Te preguntan Me quedan hermosos A ver, ¿qué hace esto? Es de Trinidad, yo soy de Trinidad ¿Quién estará aquí? Alemania es el equipo de casa ¿No es así, Fonsai? ¿Política, históricamente? ¡Guau! ¡Baila! ¡Guau! ¡Baila! ¡No, entra, ponle la... ¡Los visitantes! ¡Uy! Bueno ¡Ay, qué bonita foca! A ver A ver cómo baila, mostralo Si lo apretas aquí Muy bien Sí, señor A ver Si les gustó el video comenten, denle like y suscríbanse ! ¡No, necesario!